¿Qué tipo de sustratos utilizar cuando voy a iniciar mi huerto y quiero sembrar hortalizas? Hola amigos, el día de hoy vamos a ver las características que tienen los diferentes sustratos que existen y cómo es que esto lo puedes implementar en tu huerto para las hortalizas. Así que te invito a que te quedes hasta el final del video porque esta información vale oro y por lo regular son de los principales errores que se cometen cuando iniciamos nuestros huertos. Dentro de estos 5 sustratos más importantes está la perlita, la vermiculita, el humus de lombriz, la tierra de hoja preparada y la fibra de coco. Claro que en este video te voy a nombrar otros más, pero estos son los más importantes y los más utilizados. Así que una vez diciendo eso, ahora sí vamos a ver cuáles son sus características. Mantén el ojo bien abierto, tráete una libreta y un lápiz para que todas estas recetas las tengas bien apuntadas cuando estés iniciando tu huerto o incluso si ya lo iniciaste para que puedas mejorar todo esto. Lo primero que tienes que saber es que el sustrato son mezclas de varios componentes que le dan a la planta ciertas características o propiedades que necesita para poder vivir, como es el caso del aire, el agua y sobre todo los nutrientes. Así que cada uno de estos que utilices van a tener una característica especial. Eso sí quiero decirte que cada uno de estos tiene diferentes propiedades, pero sin la combinación de todos no se haría un sustrato ideal. Las propiedades que debe de tener un buen sustrato son capacidad de retención de agua. Esta característica ayuda a que la planta pueda realizar ciertos procesos metabólicos como es el caso de la fotosíntesis, la transpiración y la respiración y otro tipo de procesos reproductivos. Y para poder brindar esta propiedad de retener el agua se utiliza la famosa fibra de coco que es como esa que estás viendo aquí. Algo importante que debes de saber es que la fibra de coco está molida o está granulada dependiendo el tipo de hortaliza o las necesidades que tú quieras. Por ejemplo, cuando las fibras están muy gruesas, estas sirven para poder poner alrededor de árboles grandes para que el agua se retenga ahí y no se evapore cuando sale el sol. Cuando las fibras están mitad gruesa y mitad fina es para cuando tú ya tienes hortalizas grandes, es decir, que ya tienes un jitomate como el que estás viendo por allá que ya está un poco más grandecito. Y cuando las fibras están muy 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 finas es cuando tú estás iniciando a germinar y esto lo puedes utilizar en algunos almácigos o incluso también se utiliza para la hidroponía. Eso sí, mientras más elevada sea su capacidad de retención de agua, menos riego vas a tener que poner en tus plantas. Es por eso que en AgroOrgánicos utilizamos la fibra de coco para ponerla como acolchado en las fresas que ves por allá. Porque con este calorón que está haciendo el agua se evapora y nuestras plantas de fresa pues prácticamente se secan. Así que mucho ojo con eso, por eso le estamos metiendo este tipo de fibra de coco. Y si tú tienes plantas ya muy grandes y en tu sustrato no tenías contemplado la fibra de coco que ayuda a retener el agua, quiero compartirte que utilizarla te va a ayudar muchísimo para que tus plantas no se sequen. Y es que muchas personas me han escrito que sus plantas con este calorón pues se están secando. Así que te invito a que la coloques tú también como nosotros. Pero antes de ir a la característica número 2 te invito a que te suscribas a nuestro canal porque vamos a estar subiendo contenido de la evolución de cómo es utilizar estos sustratos. Así que suscríbete, suscríbete. Ahora sí, vamos con la segunda propiedad que es la capilaridad. Y es que cuando hablo de la capilaridad me refiero a la capacidad que tiene el sustrato de poder esparcirse o llegar a todas las zonas. Y es que no sé si te ha pasado que a veces cuando riegas las plantas pues el agua solamente llega a una parte y no está todo húmedo el sustrato. Y eso es porque no existe capilaridad. Pero, ¿cuál es el problema de que no exista capilaridad? ¡Así es! El problema de que no exista capilaridad es que no llega a todas las raíces y las raíces no pueden absorber el agua y es por eso que muchas veces las plantas se mueren, se secan porque el sustrato viene mal. No tiene esa característica que te estoy diciendo. Y para esto te recomiendo que utilices pit moss, musgo o incluso tierra de hoja preparada como esa que estás viendo por acá. Este tipo de sustrato combinado con todos los demás va a hacer que tus plantas crezcan hermosas. Así que esto va a ayudar a que el agua llegue a todas partes. Así que si tú quieres que las raíces absorban homogéneamente el agua aplica alguno de estos sustratos que te estoy mencionando. La siguiente característica que tiene que tener un excelente sustrato es la buena aireación y el buen drenado. Porque no sé si algunas veces te ha pasado que tú riegas y riegas la planta y aparentemente no tiene agua pero cuando cambias de maceta pues resulta que está todo el sustrato húmedo incluso ya tiene hongo verde, tiene hongo blanco y esto es porque está muy muy húmeda la tierra porque no se está drenando bien no tiene una buena aireación y al final las raíces terminan pudriéndose. Entonces la buena aireación significa que existe un buen porcentaje de volumen de oxígeno adentro donde están las raíces y que cuando tú riegas aunque le pongas muchísima agua las raíces van a poder respirar justamente por esos huequitos que existen para que exista la aireación. Y para este tipo de combinación o para obtener esta característica podemos utilizar dos sustratos. Uno puede ser la perlita que es esta que estás viendo por acá o la otra puede ser la vermiculita y es que estos sustratos son de origen natural y si te das cuenta son muy ligeros tan ligeros que si observas se lo está llevando el aire. ¡Ay Dios! No hagan eso, no hagan eso en sus casas porque se van a ahogar. Y si tú te estás preguntando cómo es que utilizo la perlita te invito a que veas este video en donde lo utilicé para sembrar rábano. No te lo puedes perder porque está súper interesante la combinación de este sustrato para que el rábano pueda crecer perfectamente. Observa muy bien qué color tiene la perlita que es como un color blanco y la vermiculita tiene un color café. Estos pues también vienen de minerales que también le aportan algunos nutrientes a las plantas. Pero no tantos nutrientes como el que te voy a decir a continuación. Ahora sí vamos con la cuarta característica o propiedad para tener ya ahora sí completo nuestro sustrato ideal. Y este es los nutrientes. Y cuando hablo de los nutrientes así es, me refiero a las vitaminas que tienen las plantas porque es como a ti como a mí. Si nosotros no tomamos vitaminas no comemos ciertos alimentos pues estamos decaídos, enfermos o lo que sea. Lo mismo exactamente pasa con las plantas. Los nutrientes se aplican para que no les salgan hongos, algas o al menos para poder evitarlos, prevenirlos. Enfermedades, también bacterias y algunas otras plagas que existen. Y entre estas características puedes utilizar el famoso humus de lombriz. Creo que se me olvidó que la maceta tenía un hoyito. Pero bueno, estábamos en que puedes utilizar el humus de lombriz o también la composta. Y es que muchos de ustedes me han contado que han hecho composta en sus casas y eso está súper bien porque estamos ayudando al medio ambiente. Y lo mejor es que es orgánico, es casero y podemos ahorrar además de dinero también podemos ahorrar muchísimos problemas ambientales. Porque si tú usas fertilizantes químicos lo único que generas es dañar el planeta, dañar las plantas e incluso también es dañino para la salud. Y eso sí, recuerda, todo lo que cosechemos de nuestro huerto lo llevamos directamente a la mesa y de ahí a nuestra pancita. Y si no quieres estar enfermo o quieres vivir más años, pues empieza a utilizar productos orgánicos como es el humus de lombriz o tu propia composta. Y si tú quieres ver cómo abono una planta que ya está crecida pero que los sustratos no están haciendo bien su chamba, te invito a que veas el video que está aquí arriba de cómo es que le cambio el abono a mi planta de uva. ¿Cuáles son los beneficios de utilizar humus de lombriz? Ayuda a la fructificación, es decir, a que salgan las frutas como es el caso de los limones, los aguacates y todas esas que generan frutos, pues ayuda a acelerar ese proceso y que salgan sanas. La otra propiedad es que ayuda a la floración y es que si tú recordarás todos los frutos salen de las flores pero muchas veces sale la flor y se cae muy prematura y esto puede pasar porque nunca se ha abonado o se ha utilizado abonos químicos y esto ayuda bastante a las plantitas. También retiene un poco el agua que es otra característica de las que estuvimos hablando anteriormente que también la brinda el humus de lombriz. Y lo mejor de todo es que mejora los suelos, los enriquece para aportar nutrientes y puedan crecer tus vegetales, tus verduras, tus hortalizas, tus flores, todo lo que te imagines súper sano, súper bien, súper rápido, súper hermoso. Y así como acabas de ver hasta ahorita el sustrato no va por sí solo, cada uno brinda diferentes características, diferentes propiedades pero el humus de lombriz es como su chocomil para crecer sanos y fuertes. Es por eso que a pesar de que todos estos sustratos proporcionan diferentes características, ninguno es el otro sin todos juntos. Es como un partido de fútbol. Por mucho que haya metido el gol el delantero, si no estuviera el portero, el defensero y todos los que están involucrados, no habría un partidazo. Lo mismo con las plantas. Y bueno, ahora que ya aprendimos qué características tiene cada uno de estos sustratos, tú te estarás preguntando ah bueno, sí que chido suena, pero ¿en qué proporción debo ponerlo? Y eso es algo que te voy a dar en el siguiente video. Así que asegúrate de estar suscrito para que puedas ver cómo es que combino los sustratos dependiendo si es hortaliza subterránea, si es jitomate, si es frutal, si es lechuga, dependiendo qué tipo de cultivo quieras tener. No te lo quieres perder, así que suscríbete y nos vemos en el próximo video para ver cómo los mezclo. Mi nombre es Jessy del equipo de Agroorgánicos.